Hola, buenos días a todos. Estamos aquí nuevamente en casa de Doña Tomasa. Tiene los hijos especiales. Entonces, venimos ahora gracias a un grupo de personas que se encuentran en Estados Unidos. Pues, imagino que se cooperaron allá. Entonces, hicieron una cooperación para mandarle algo. Doña Tomasa, pues ahora también a Don Eugenio. Don Sebastián, un patrero viejo. Entonces, ahora aquí estamos nuevamente con Doña Tomasa. Tal vez se acuerdan de ella todavía, de sus hijos, del esposo. No está ahorita, se fue a trabajar. ¿Y la otra muchacha dónde se fue? Ah, está con su suegro. La otra muchacha dice que está con su suegro o su abuelo. Bueno, el suegro es de ella, pues. Sí, es con su abuelo. Ajá, entonces. Aquí estamos nuevamente. Entonces, ahora, como dije, pues se cooperaron unas personas allá para que mandaran algo de ayuda. Estamos aquí entregándola. A ver si vamos a hacer la entrega aquí. Aquí está Cristi. Aquí está Hermelinda. Hola, buenos días. Aquí estamos de nuevo con Doña Tomasa. Aquí en La Vega. Y vamos a entregar los productos. Bueno, ahí está. Bueno, ahorita vamos a hacer entrega de las cosas que compramos. Que mandaron, bueno, a las personas. Aquí tenemos el nombre. Se llama Rosalía Portugués. Es de aquí en Zacualpa. Carlos Portugués. Sonia Talachir. Víctor Chingo. También ellos son de aquí en Zacualpa. Y también Lorenzo Morente de Canillá. Es nadie de Canillá. Joel es de México. Y Jorge Rivera de San Martín. Y María Librada de República Dominicana. Bueno, pues aquí trajimos los productos. Ahorita vamos a verificar bien si vienen todos. Entonces, ya vamos a hacer la entrega. Pues aquí compramos tres quintales de maíz. Como dijeron ellos, ¿verdad? Aquí están los tres quintales de maíz. Y trajimos dos arrobas de azúcar. Y aquí tenemos esto. Aquí están los dos arrobas de azúcar. Trajimos una caja de jabón. Trajimos un galón de aceite ideal. Ahí está el aceite. Y trajimos un frasco de consomé. Y aquí viene dos cartones de sopa Maggi. Y también viene una bolsa de fideos. O sea, un farro de fideos. Y también viene diez libras de arroz. Cada bolsa tiene, ¿cuántos libras? Dos. Dos libras. Ahí sería cinco bolsas. Ya dos libras, serían diez libras. Y aquí viene doce libras de moj y doce de incaparina. Aquí vamos a ver cuatro. Ocho. Diez. Doce. ¿Cuántos libras aquí se está bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Doce. Ahí está. Y doce de incaparina. Quince libras de frijol. Quince libras de frijol. Y aquí viene diez libras de sal. Hay diez libras de sal. Hay cinco. Y también hay moj y capadina. Lo que hoy vamos a estar con la atleta de su familia. ¿Por qué? No lo sabes… Que lo aprendiste así. Y la bendito en la vida. Pero haremos la costa. Sí, señora. ¿Verdas gracias, señora? Sí, ¿americana? Sí, pues… ¿Nos vemos aquí? Ya, ahora nos vemos. En la vez. Este es el famoso famoso de los niños aquí. Los niños que vivan. Los niños y los niños. Los niños que vivan. Los niños que vivan en casa. Así como decía doña Tomasa, está muy agradecida. Con todo aquel grupo de personas que le hizo el aporte de los productos que le trajimos, ella está muy agradecida. Así como decía, verdad, que no es fácil ganar el dinero en Estados Unidos. Quizá han sufrido hambre, frío y todo eso. Así como dice ella, no tiene palabras como agradecérselo, pero ella está muy agradecida. Así mismo también aquí voy a pasar el nombre de cada persona que hizo su aporte, ¿verdad? A Rosalía Portugués, que es de Zacualpa. Carlos Portugués, de Zacualpa. Sonia Calachir, de Zacualpa. Víctor Chingo, de Zacualpa. A Pedro Lorenzo Morente, es originario de Canillá. Joel, es de México. Jorge Rivera, es originario de San Martín. María Librada, de la República Dominicana. Agradecerles a ustedes, que Dios me los bendiga, ¿verdad? Que les llene de mucha salud en Estados Unidos, que se encuentran en el estado de Conérico, Ulimántico, Ulimántico Nérico, no mucho lo sé decir, pero gracias a ustedes por su gran aporte y por darnos esta oportunidad, ¿verdad? De venir aquí hacia la casa de Doña Tomás y hacerle entrega de nuevo de estos productos. Entonces, muchas gracias y que Dios les bendiga y que les dé fortaleza, ¿verdad? Bueno, aquí, pues, aquí gastamos 1.217 para Doña Tomás, que trajimos, ¿verdad? Y también ahí viene, nos falta de Don Sebastián Toj, que está allá en Potrero Viejo. Y también nos falta para Don Eugenio también. Pues ahorita, pues, vamos a ir a dejar la otra parte a Don Sebastián. Creo que si nos da tiempo, vamos hoy de una vez. Y para Don Eugenio, pues, tal vez mañana o pasado mañana, vamos porque él vive así algo lejos. Y, pues, vamos a ir a entregar para él, ¿verdad? Y para Don Sebastián, pues, de ahí viene 1.347 quetzales para comprar productos. Y también para Don Eugenio, ¿verdad? Viene, ¿sería qué? 818 para él también, pues, que nos falta que ir a entregar. Bueno, yo también les agradezco mucho por la ayuda que mandaron aquí para Doña Tomasa. Pues, muchísimas gracias, que Dios les bendiga, ¿verdad? Yo sé que allá no es fácil ganar el dinero, más ahorita, ¿verdad? Que estamos en una situación muy difícil, la enfermedad que se está dando hoy en día. Pues, muchísimas gracias por la gran ayuda que le dieron a Doña Tomasa. Como pueden ver aquí, trajimos maíz, frijol y fideos, arroz, ¿verdad? Que eso es lo que consume uno así diario, ¿verdad? Les agradecemos con todo el corazón, ¿verdad? Que Dios les bendiga, que Dios multiplique todo lo que ustedes ganan ahí, ¿verdad? Y muchísimas gracias. Y, pues, nada más esas palabras que yo... Bueno, creo que ya hemos llegado al final de este video, ¿verdad? Muchísimas gracias de nuevo. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Y gracias por ver nuestros videos también. Pues, algunos, más de algunos de ellos compartan nuestros videos. Muchísimas gracias. Y eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? En otra forma, no podemos ayudar a las personas. Solo en esa forma, pues, así, subiendo los videos, ¿verdad? Aquí, las personas que necesitan ayuda, ¿verdad? Y gracias a ustedes, ¿verdad? Que están aportando aquí ayuda para ellos. Muchísimas gracias. Y también los que nos ven aquí a través de este video, pues, los que no han suscrito en el canal, pues, el canal se llama Juntos Podemos GT. Y también en Facebook también, pues, muchísimas gracias por seguirnos. Ya que ahorita también, pues, hay nuevos suscriptores. Un saludo para ustedes, ¿verdad? Cada uno de ustedes. Pues, gracias por ver nuestros videos. Y nada más eso. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, entonces, como dijeron Elvira y Cristi, pues, gracias a todos los que cooperaron para enviarles esta ayuda a Doña Tomasa. Pues, aquí está todo. Gracias. Y, pues, ella ya está feliz con todo ahorita, ya que esto le va a alcanzar para... El maíz le va a alcanzar para muchos meses, entonces. Y, pues, para los que no sabían qué es esto, esto se come. Es una flor, ¿verdad? Ah, flor de isote. Flor de isote. Ajá. También, ajá, a veces está la cancha. Le hacen chichito. Y, pues, bien bonito, bien tierno, ¿no? Bueno, entonces, esto es todo. Aquí estamos y, como vemos, ahí está el muchachito. La muchacha nos está, dice que está con la abuela. Entonces, aquí, aquí el muchacho sigue aquí sentado. Y, pues, como ya tienen comida, pues, ojalá que les sirva mucho. Y, nuevamente, gracias a todos y... Y, este... Hasta la próxima. Jajaja.